Hola, soy Lodian y la tarde de hoy voy a estar acompañándolos en la versión número 4 del Festival de Danzas y primer festival de la canción Voces de Gustavo, un evento multicultural a través de las danzas y las músicas tradicionales de cualquiera de los rincones del mundo, donde todos y cada uno de los bailarines y cantantes van a dejar su corazón en este escenario. Para ello, tenemos que invitar y de antemano agradecer a todo el equipo de docentes, a todos los estudiantes y a todos los padres por haber venido y por participar en esta tarde tan pero tan especial para todos nosotros y los asistentes. Para dar inicio al evento del cuarto festival de danzas y primer festival de la canción, vamos a hacer un llamado muy especial a la líder Paula Mericel Espargas para que vean la apertura del evento con unas sublimes palabras para todos ustedes. Con el Festival de Danzas que realiza el Colegio Francífico de Paula Santander, cada dos años se busca fundamentalmente y nos permite resaltar los valores propios de nuestra nacionalidad colombiana, su folclore, su cultura, su música y su idiosincrasia. Este año hemos querido crear nuestros conocimientos hacia algunos países americanos que participaron en el Mundial de Fútbol, un evento majestuoso que unió a millones de personas. De la misma manera, hemos querido lanzar por primera vez el Festival de la Canción, Voces de Cristal, con el fin de descubrir nuevos talentos de niños y jóvenes de nuestra institución. Hoy tendremos la oportunidad de dedicarnos con sus felices, gloriosas voces, las cuales han ido impactando en las iluminatorias previas a esta gran final. Tendremos además la oportunidad de apreciar la exposición artística que da a conocer las habilidades de los estudiantes mediante la aplicación de diferentes eventos. Así que danza, música y muestras artísticas se unen hoy para hacer de ese evento un derroche de creatividad e ingenio donde los protagonistas son nuestros talentosos estudiantes. A través de ellos se evidenciarán el trabajo bajo y compromiso de los organizadores y de todos aquellos que creyeron en este proyecto. Hoy tenemos la satisfacción del deber cumplido. Pese a las dificultades encontradas en cuanto a la logística de este acto cultural, es el momento de agradecer a Dios, a mi familia, a mis hermanas, al rector Camilo Antonio Huitrago, a mis compañeras Sonia, Suraima, Sandra, y a todos los presentes de preescolar y primaria, por su apoyo incondicional en la planeación y organización de este evento. Al doctor Edgar Jesús Díaz, a la doctora Luis Páez, al alcalde Manuel Pradilla, al doctor William Villamizar, a la profesora Edith Ospina, a la profesora Hermencia Cernosa, a Cerámica Mercadrez, a Alfonso Romero, a Mario Becerra, a Álvaro Becerra, a Edgar Picón, a Ferretería Castro, a la profesora Vivian Teresa Canas, a la distribuidora Grecia, a Omar Sarmiento, al doctor Freddy Ramírez, al doctor Adrián Sánchez, al doctor José Arenales, al Actus Plus, a la distribuidora Yesua, a mi grupo, a mis queridos estudiantes de ONCEC, quienes siempre han apoyado la iniciativa para el proyecto de la cultura de nuestra institución. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia, por estar aquí apoyando y espero este evento sea de agrado para todos ustedes.